Después de robarse la ventaja de localía en el juego 1 de las finales de la Conferencia del Oeste contra Minnesota, los Dallas Mavericks siguen dando un espectáculo con su dúo dinámico contra la defensa de los Timberwolves, además de que hay ocasiones que solo se necesita un poco de magia de Luka Doncic. Soy Patricio Hegevich para revivir el sensacional juego 2 aquí en Jornada NBA presentado por Betcris. Anthony Edwards y los Minnesota Timberwolves buscaban darle una victoria a su equipo antes de mudar la serie a Dallas para el juego 3, pero no sería cosa fácil contra Luka y los Mavs, que han encontrado maneras de anotar con facilidad, así como este triple para empatar el juego. Fue un primer cuarto nivelado, con ambos equipos consiguiendo una canasta extraordinaria detrás de otra. Y Anthony Edwards lograba darle la ventaja a su equipo después de los primeros 12 minutos, pero tanto él como Carl Anthony Downs han tenido una difícil serie del lado ofensivo, quien destacó y ayudó a tomar una ventaja de doble dígito fue el ganador al sexto hombre Nash Reed de larga distancia, y a la mitad del segundo cuarto Minnesota conseguía su mayor ventaja de 18 puntos. Solo que desde ahí Dallas empezó a encontrar los espacios para anotar en la pintura como ese gran pase de Luka a Lively. Para el tercer cuarto aquí vienen los Mavs, empezando del lado defensivo y con los puntos fáciles en el contragolpe. Luka Doncic fue fenomenal, con triple doble de 32 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias, y la ventaja que llegó a ser de 18 bajaba solo 2 al final del tercer periodo con una racha de 21 puntos contra 7. Necesitando una respuesta, Reed encestaba uno de sus 7 triples de la noche. Nos vamos al último cuarto, donde Irving le daba la vuelta al marcador. Tan solo en el cuarto cuarto hubo 11 cambios de liderazgo, uno de ellos con Reed que alcanzó los 23 puntos en la noche. Luego fue el turno de Edwards, que tuvo 21 puntos en un final cardíaco. Quedando un minuto de juego y Dallas estando abajo por 5, fue Irving de larga distancia, manteniendo la presión en Minnesota. Ya que necesitando extender su ventaja, Edwards en un error de comunicación perdía el balón, dejando 12 segundos en el reloj. Y así con el partido en sus manos, Luka Magic, chas. En la repetición, vean nada más, como deja perdido con el drible a Gobert. Y en el step back Luka, se crea la separación necesaria que además, él estaba buscando liquidar para tomar el mando, en lugar de empatar el juego con un doble. Quedando aún 3 segundos, Nash Reed, que solo había fallado un triple en todo el juego, no logra convertir. Y los Mavericks, toman dos juegos de ventaja en la serie, con un show de Luka en los últimos segundos. Marcador final, 109, 108. En la llave de los playoffs, en el oeste, los Mavericks están 2-0 arriba, pero tendrán los juegos 3 y 4 en su casa para buscar el control total de la serie. En el este, Boston está arriba 2-0 en su serie, con el juego 3, ahora en Indiana, el día de hoy. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México en nuestras redes sociales, con toda la información, análisis y sus mejores jugadas. Aprovechen que Betcris los invita al NBA House, este 14 de junio, solo regístrense para participar en la mejor celebración de las NBA Finals, conociendo a legendas en concursos y mucho más. Nos vemos mañana para más, Jornada de NBA, presentado por Betcris.